Los Bumble Nums Hoy los Bumble Nums van a cocinar ¡Volcán de frambuesa en erupción! Pero, ¿cuál es el ingrediente secreto? ¡Dos tazas de jalea de frambuesa! Los Bumble Nums se encuentran en la base del Volcán Delicioso ¿Estás listo para subir y tomar tu jalea de frambuesa, Grumble? ¡Yum! ¿Qué dices tú, Humble? ¡Yum! ¿Y tú, Stumble? ¿Estás listo para subir a la cima? ¡Yum! El Volcán Delicioso tiene mucho movimiento, Bumble Nums ¿Saben lo que significa? ¡Yum! ¡Yum! Recuerden esto, Bumble Nums Necesitamos dos tazas de jalea de frambuesa Y deben tomarla antes de que el Volcán haga erupción ¡El tiempo está corriendo! ¡Vaya! ¡Tengan cuidado con la mermelada caliente! ¡No, Stumble! ¡Ese es un cráter lleno de jalea de uva! ¡La jalea de frambuesa está en la cima! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una corriente hirviente de jalea de fresa! ¡Tengan cuidado! ¡Recuerden, Bumble Nums! ¡Necesitan dos tazas de jalea de frambuesa para su volcán de frambuesa en erupción! ¡Dense prisa! ¡Yum! 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 ¡Ay, no! ¡Creo que el volcán está a punto de hacer erupción! ¡Salgan de ahí, Bumble Nums! ¡Bien pensado, Crumble! ¡Oh! ¡Lo lograron, Bumble Nums! ¿Tienen las dos tazas de jalea de frambuesa? ¡Muy bien! Como ya tenemos el ingrediente secreto para hacer el volcán de frambuesa en erupción... ¡Es hora de la cuenta regresiva para cocinar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bumble Nums! ¡Lo hicieron otra vez! ¿Qué les parece, Bumble Nums? ¡Jump, jump! ¡Suscríbete al canal!